Y también fortaleciendo aquellas áreas donde hay mayor incidencia de violencia contra mujeres para evitar que nos reboten y sigan aumentando, vamos a decir, la incidencia delictiva, que como vieron, las mujeres que denuncian violencia familiar, pues el año pasado cerró con más de 4 mil, ahora ya llevan más de 3 mil 500, entonces es una estadística bastante alta, alarmante, a pesar de que el número de feminicidios ha ido ligeramente a la baja, eso no permite que bajemos la guardia. Gracias.